En los que nos comunicamos por, no sé cómo, con Jack, que está muerto se supone No sé cómo se moviera ahora mismo, pero espero que bien Que asco, tío, una mierda esta negra Vamos, vamos, Mia Vámonos aquí Hostia, está Evil, ahí atrás ¿Qué es eso? El tejido de Evil Se está transformando, se está convirtiendo Otra vez Parece, vamos Qué cabrona la Evelyn, eh Se ha quedado con nuestra mujer, tío Hay que ir de aquí Llevamos nada, tío, no llevamos nada Estamos andando por un lugar un poco extraño A mí no me deja ningún objeto Es culpa tuya, dice Me ha asustado con la sombra, tío Estamos en el exterior, parece Hostia puta, hace poco frío por aquí, ¿no? Bueno, estamos en el pantano aquí, chaval El pantano de Tulpi Luisiana Helicópteros Cambio a uno Hostia, peces muertos, tío Tengo que ese virus los mata Nos estamos aquí metiendo en la boca del lobo Como quien dice Uy, la madera como suena Vale Otra mochila Madre mía Punición 8 de febrero de 1892 Ha habido un derrumbe de la mina de Patterson Tuban y Becford han muerto Huxley nunca volverá a caminar El viejo estaban, estaban, estaba bien El suelo allí es muy inestable 19 de febrero de 1892 La compañía no va a mandar refuerzos Quieren que trabajemos doble turno Me muero de ganas por volver a mi país Vale, una maldita mina abandonada Estamos cerca Una de sal de Abercrombie Tulpi del Sur Ya os he dicho No hay nada más por aquí Parece ser Una radio Vieja Una foto de un helicóptero No Nos estamos hablando desde ese helicóptero Esta foto está en la demo En la mesa Esa voz es muy mítica De Chris Redfield Del Resident Evil Esa voz me suena mazo Esa voz me suena Las cosas de mía, chaval Todas las cosas de mía Correcíba no lo dio para nada En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar Vale, sí estoy bien yo creo 5 monedas antiguas No, no me llega para la arma esa Así que la voy a dejar 3 balas de escopeta Que son pocas Más o menos De pistola ando sobrado No hay otra A una hora de fusil Ando de puta madre Como quien dice Porque mira todas las balas Que me acabo de encontrar Chavales Mira todas esas balas Tapu Vamos a guardar partida Vamos a guardar partida No debe de quedar mucho El juego ya No sé No sé cuánto llevaremos Grabando Pero vamos a seguir Crux A ver Uff Que buena Que buena Así con estimulantes Chavales Vale Que por aquí no hay nada No hay nada por aquí Extraño Este cabezón Un Mr. Everywhere De estos No lo guardamos La mierda esta Vale Sigamos por aquí Vamos bien de munición Vamos a usar las balas de pistola Venga Fuera de aquí A pastar A pastar No tengo balas de pistola Para aburrir Amigo Venga A pastar ¿Quieres tú Más pocas? La puntería es la mierda Epa No me has hecho apenas daño Ya lo sabes No me ha dado así que Pienso abrir munición contigo Voy a gastar las de pistola Hijo de perra No se mueve Bueno Vamos bien de munición La verdad Otro pesado Como tú Cago en Dios Venga Vete por ahí Anda Fantasmita Venga A la cabeza Chavales Ahí estamos De verdad Pesadito Si sois Qué malo Me da Es malo El pavo este Venga Uy que no me da Vale Vale Otro menos Me estoy hinchando aquí a matar peña Yo lo digo Bueno pues Otro fluido químico Me estoy hinchando a fluidos químicos La verdad te lo digo Una mierda esta Bueno está bien Lo único malo Que no llevo lanzallamas Así que Uff Ando Mala Mala decisión La verdad Vamos a la cabaña Otra vez Voy a coger el lanzallamas No Voy a coger Combustible sólido Y voy a hacer munición De lanzar Nada Porque lo necesito La verdad Fallo técnico Aquí En HD Oye de verdad Llevo lanzallamas Aquí Una burrada Vale Te digo Me va a sobrar Tío Es que me va a sobrar Aquí tenemos Combustible sólido Pam Dos Estos Y el cargamos Sin más Pues nada Tenemos un poco de munición De eso Y ya está A mi ya me vale Con eso Prefiero Dos Dos balas De esas efectivas Dos cartuchos De esos Y ya Y tirando Vamos a entrar En la mina Se supone que esto Es un ascensor De minas Vamos para dentro Yo no veo buena idea Pero bueno Hay que ir por aquí No es la mejor idea De todas Pero aquí estamos Me preparo para lo peor Tío Me preparo para lo peor Lo hice Oh esta mina Chavales Corremos peligro Ahora mismo No es un lugar Muy seguro Por lo que parece ser Hola amigo Vas a morir Ya está Trampas De Lucas Tío No vale esto Los psicostimulantes Que nunca vienen mal Porque aquí Encontramos cosillas Como una hierba Que bueno Hacer otra medicina No está nada mal Y otra caja Ay de verdad La moción de lanzallamas Es que Hola Hola Esto es loco Tío Que vienen muy a saco Adiós Vamos a correr Un poquito Necesito un poco De movimiento De aquí Necesito Necesito Movimiento Chavales Adiós 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 Muy buenas Hostia 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 Corre 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 Empuja A este cabrón Me lo voy a cargar Corre 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 Paso de gastar munición Con toda esta peña Voy a echar un poco Curación aquí Un poquito Pim pam Hijo de perra Me acabo de curar Que fuerte Tío Serás hijo de puta Tío Yucase de mierda Que cosillas Que hay aquí Que hay aquí Se me acaba de acabar La mierda esta Que bien Epa Y esto Lo bueno es que me cura La salud Y me aumenta La que tengo Total Hostia puta Voy a ir bien Chetado Enviado Viernes 16 de enero 2015 Las 12.42 Gracias a vosotros Me encuentro Relajado Madre mía La lectura Gracias a vosotros Me encuentro relajado Y con toda la cabeza Despejada Desde hace una semana Y ella todavía Se cree que me controla Tenéis que trabajar más Para aclarar eso No solo tiene el aspecto De una niña pequeña Sino que es tan estúpida Como tal Papá y mamá Todavía están Mejor los efectos Y me pregunto yo Toda esa obsesión Con la familia ¿Se la habéis programado Vosotros en su cabecita? Porque es una putada Viernes 4 de noviembre 2015 Las 12.10 De la madrugada Esa zorra de mía Todavía anda A medio camino Entre la realidad Y la landia Se pone muy violenta Así que la he Encerrado en una celda Pensaba que Evelyn Se enfadaría Porque mía es su favorita Pero creo que pasa del tema Incluso va a visitarla De vez en cuando Cree que Mía es su mamá Como digo Vuestra arma biológica Está mal de la cabeza 1.10 La obsesión de Evelyn Por la familia Estafa de control Está obligando A todo el mundo A raptar a los desgraciados De la calle Para añadirlos A el circo Que es su familia Igual se está cansando De que mía No esté con ella Pero para mí Es un problema Porque tengo que limpiar El estropicio Que deja cada vez Que viene alguien nuevo Por cierto Evelyn Parece estar enferma Valgo Supiese estar jugando Y le están encendiendo canas ¿Esto es normal? Es como si estuviera Haciendo vieja de repente Interesante Vamos a meternos Aquí un poco más De medicina Para nosotros Para nuestro body Nada más por aquí Vamos a seguir ¿Qué pasa? Los síntomas que aparecen Cuando la bacteria Que crece Dentro de una serie De E Infecta al ser humano Se usa de leer El documento Con atención Antes de entrar Con recursos De serie E Alterados Como arma De aquí En adelante Nos referimos Al MO Infección inicial El MO Ingiere Intriones Del sujeto Para propagarse Y se apodera De las células Corporales lentamente Como efecto secundario El sujeto Infectado Adquiere una capacidad de regeneración asombrosa. Durante los experimentos mutilamos a los sujetos de prueba y nos dimos cuenta que pueden regenerar a sus miembros en cuestión de minutos. Infección parcial. Cuando el modo alcanza el cerebro, los pensamientos del sujeto entran en sintonía con los del serie E. El sujeto comienza a tener alucinaciones auditivas y visuales y en poco tiempo sucumbe al control completo del serie E. Y si la infección continúa, el anfitrión perderá toda la saña de identidad. Infección completa. Después de que toda las células del cuerpo hayan sido invadidas por el moho, el sujeto pierde su forma humana. Las mutaciones físicas difieren de caso a caso, pero todas resultan en el sujeto adquiriendo una fuerza sobrehumana. Contener a un sujeto en este estado sería extremadamente difícil. Aquí veis el proceso de la infección del virus este que está en el cerebro residente vil, la verdad. 15 minutos tras la dosis vómitos. Entonces es de prueba en serie E. 10 minutos tras la dosis, la muerte. 12 minutos tras la dosis, calcificación celular. Interesante. Es un poco que tarda poco en morir la peña aquí, cuando le pasa eso. A ver qué es esto. Algo que tiene que ver con un suero, ¿no? O algo. Esto es lo que salía antes, que no quedaba más en el barco. Estaba emborronado. Necrotoxina E. Necrotoxina E. Destruye las células de tejido de cualquier sujeto basándose en el modelo de arma biológica serie E. Usa solamente para disponer de los sujetos serie E. La toxina debe ser estimulada antes de usarse. Esto se puede conseguir colocando una muestra de serie E en el continuidad de necrotoxinas. Joder. Esta es la muestra de tejido de Evelyn, que es un serie E, se supone. Interesante. Te lo cambia por una... LOL. ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando al cadáver, tío? Se como calcificado, tío. Y te da la necrotoxina. Para matar a los... Matar a alguien, ¿no? O acabar con el virus. ¡Oh, Dios, cuánto texto! Este proyecto fue instigado en el año 2000. Como uno de los diversos conceptos S.B.N.G. Superidad bélica experimental de nueva generación de la compañía. Un trabajo con ayuda de la técnica H.C.F. El objetivo era el desarrollo de un arma biológica para neutralizar combatientes en masa, minimizando el contacto directo. Dicha SBNG fue archivada y sus recursos se destinaron al proyecto actual. Bueno, esto lo leís vosotros. Hay cosas censuradas también. Es que es mucho texto, ¿eh? Lo pausáis y lo leís, porque es mucho texto. Pero habla mucho de Evelyn y del Beatles, básicamente. Es que es un... Hay cosas censuradas. Vale. Continuemos. Oh, zona segura. Que bien. Esto es lo que a mí me gusta La munición incendiaria Cómo saben, ¿eh? Vamos a guardar Vale, no hace falta mucho más, la verdad Aquí no hay nada, ¿no? Vamos a mirar No hay nada Continuamos por aquí Mucho mal rollo, ¿eh? Este sitio Mal rollo Oigo música La música del juego, básicamente ¡Hostia! Cabrona Das miedo, ¿eh? Gracias, hombre Bueno, yo me voy corriendo de aquí Si no te importa Si no te importa, Evelyn, ¿eh? Yo... Bueno, pues me voy Adiós Adiós, muy buenas Ríe, 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 cabrona Ríe, que vas a sufrir Yo te digo que cabrona Vas a sufrir, vas a sufrir Te lo digo yo Cabrona Esa de puta Oye, 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 oye Ha muerto el pavo ese Porque si no estaba muerto yo Corre, 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 corre Corre ¡Uy! Cabrón Que te da bien por saco, tío Cabrón Un poco de munición no me viene mal, ¿eh? Muere, anda Venga, a pastarla Mira, te vas a comer las risas Hijo de puta Hijo de puta Venga, 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 venga Joder, que pesado Venga, venga Oye, oye, oye Te estás pasando ¿Qué es esto? ¿El Dark Souls o algo? ¿Por acido? Se cae en plan ¡Eh! 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 Pegando a los tías, tío Y no me dejaba ni mover, tío ¿Qué cojones? No me dejaba ni moverme, tío Es que no podía hacer nada Nada, nada No sé, no sé No sé Me he quedado muy loco, chavales No sé No me ha dejado moverme Me ha dado una rabia Bastante rabia Adiós Adiós Vale, me hace un daño Vamos a empezar Qué bien Hola, buenas Adiós Paso de la peña Yo paso de la peña Ríe, ríe, cabrona Ríe Muere, cojón No me creo Hijo de puta Ay, oye ¿Qué ha pasado ahí? Vamos a correr un poquito ¿No? Corre, por favor Vale, me cura más o menos Estoy un poco jodido Pero aguanto, aguanto Ay, Dios Qué pesadito, eh Ah, que son dos Mira, pues Ah, son dos Y uno más grande Muy bien Por mí es fácil ir a la mierda Os lo digo Venga A pastar A pastar No, no, no A pastar una mierda Corre, 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 corre No, venga, venga Venga Ires a la mierda Anda Oye, oye, oye No, no Bullying, bullying Bullying Ya, ya Ya está, ya está Ya está, ya está Mucho bullying Ya, ya Tengo menos Y este cabrón va a morir también Venga, a tomar por culo, hombre Me han tocado bien los huevos, eh También te lo digo No quiero para nada La munición de lanzallamas Pero bueno Medicamentos, bueno Dan mal Me han quedado seco, eh Chavales seco de munición Seco Bueno, pero nos hemos descargado a todos, tío Me han dejado muy jodido Pero bueno Han muerto, chavales Me ha costado la vida Pero bueno Lo hemos conseguido We have made it Pichos Mira, ¿vas por aquí o? Hay un hueco por aquí, chavales Un hueco Vámonos Vámonos Mención de... Bueno, bueno Mapa de la mina Vamos a guardar partida Igual esto lo divido en dos episodios Que estáis viendo ahora Será lo suyo Porque está siendo muy largo, yo creo Pero bueno Open the door, man Ojo, estamos en la casa Ahí la muñequilla Ahí, ahí, ahí Estamos en la... Casa Hostia Hace un efecto Hace un efecto rarísimo Me la disparo Aquí es cuando se volvió loca Mía Cómo no nos olvidar En ese momento Hemos vuelto, chavales A ver si el teléfono Contesta a alguien No, no, no Oye, diga señor A ver, le torció la mano Le torció... Y le reventó Hola Evelyn Adiós ¿Puedo abrir esto o qué? Mucho mal rollo de esta escena Hostia mía Hola mía Mía está aquí tirada Pero no sabe ni cómo está Está un poco en la mierda mía Ahora mismo Gracias, hombre Gracias Bueno, no se puede pasar a esta zona ahora Vamos a continuar Hola Hola Que sé que es falsa Ya lo sé Ay, Dios Alucinaciones Alucinaciones Que sí, muy bien Gracias por clavarme algo Tú sí que vas a morir, chaval Chavala Sí, pero es falsa Así que me da igual Vas a ser uno de nosotros Y entonces jugarás conmigo Lo dudo mucho No voy a jugar No Aparta eso de mí Hola Adiós Mira el peluche más gigante Adiós mía Adiós Pero es falsa Que es una alucinación Ay, Dios Qué pesada Hola mía Cálmate mía No va a doler Será rápido Será rápido Será rápido Eveline Venga Vas a morir Vas a morir Adiós 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 Vale Lo tenemos Ojo Ya decía yo Que me jacía tanto Es la abuela De la familia Abuela Abuela No lo sabemos Te estás muriendo ¿No? ¿Qué te pasa? Te veo un poco jodida ¿No? Ay, Dios Qué asco Se ahoga Se ahoga Ay, Dios Que viene Ojo ¿Qué está pasando? Hostia Una cara Una cara deforme Muere Muere Muerte Muerte Lo tenemos Lo tenemos Cabrona Me ha dado duro Oye Que revienta la casa La ha reventado Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? ¿Guto es war o qué? Ay, Dios Nos ha matado Ojo, ojo Ojo Miren a ayudarnos Estamos muy heridos Bastante heridos La verdad O sea Qué mal rollo da Pedazo de bicho Chavares Venga, venga Muérete Acaba de dar una buena Hostia Me mata Ojo Ojo que me ha reventado la pierna Me la ha cortado Me ha reventado la pierna No se ha levantado Estamos muertos yo creo, ¿no? Un poquito Venga Venga, vete a la mierda Nos está reventando Le dan todo el ojo Le dan todo el ojo Vaya Un poco alto, ¿no? No sé cómo seguimos vivos Te lo digo No sé cómo cojones Seguimos vivos Una pistola Esa misma que tengo yo Ahí va Estamos a punto de morir Usa esto Usa qué La pistola Albert01 La verdadera No la réplica Tenemos el Albert01 La que no es una réplica A ver, a ver, a ver Venga, muere, muere Esto revienta Esto revienta, chavales Esto sí que revienta Venga, la mierda Está acabado Se finit Adiós Evelyn Adiós Evelyn Adiós Adiós Evelyn Si queréis que juegue al DLC de Nota Hero Ponedmelo en los comentarios Adiós Yo os lo digo Si queréis continuar la historia Pero a mí La serie me ha encantado Un placer compartirla con vosotros Espero que os guste este final Hecho el final bueno Podría haber hecho el final malo Perfectamente A ver, esto va a acabar Enseguida Aquí viene Umbrella Supongo Pero no la Umbrella Que pensamos que es Es otra Umbrella ¿Quién es esta, señor? Soy Redfield Por fin te encontramos ¡Ay, mi corazón! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Por qué habéis tardado tanto, cabrones? ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Por qué habéis tardado tanto, cabrones? Cago una puta Que bonito, ¿no? Ha quedado el paisaje, la verdad Al final Se acabó una serie, chavales Yo espero que os haya gustado Y Mia sigue viva, chavales Mia sigue viva Mia Estás viva Me alegro Me alegro ¿Estoy? Muchos Resident Evil acaban con un helicóptero Como siempre Dicen que cuando una puerta se cierra Otra se abre Bueno Una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Evelyn Los transformó Umbrela, chavales Pero es otra umbrela Y esta gente han venido a hacer limpieza Había aceptado el haber perdido a Mia Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea la nueva puerta Chavales Aquí Acabo la serie de Resident Evil Espero que os haya gustado Yo estoy muy contento por mi parte Vamos a saltar a esta escena Porque esto ya es Créditos Básicamente Muchas gracias chavales Aquí tenéis las estadísticas Casi consigo todos los coleccionables Casi Mira que cerca he estado chavales Mira que cerca He tardado mucho Porque he jugado tranquilamente La verdad No me he parado tampoco Bueno Me he parado bastante A mirar cosas Y tal Muy contento chavales Muy contento Espero que hayáis apoyado esta serie Porque tampoco lo he mirado Porque he grabado esto Sin haber subido ningún vídeo aún Toda la serie totalmente preparada Para subirla Vais a disfrutarla Entera Que no me comete ese fallo En buena calidad Los primeros vídeos Vais a ver que tengo un poco mal Mala calidad de audio Porque no tenía este micrófono Lo primero Tenía problemas con el eco Con el editor Tenía problemas con la cámara Que no me funcionaba bien No iba fluida Ahora si Bueno He sido retrasado Dejarme Pues espero que os haya gustado Así en TV7 Chavales Dale un me gusta Dale un buen me gusta Si os ha gustado esta serie Si queréis más series en mi canal Decidme juegos Decidme juegos de Play 4 Y bueno chavales Esto ha sido todo Chavales Esto ha sido Resident Evil Y bueno chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós chavales